Amesilla Amesilla Y debes caer a una vecilla que cogía prisionera Sea preciso que sepa Desde hoy en adelante vas a ser mi compañera Lanzando como cantaba Se mide entre la maleza Morillo es un arroyuelo Y en el fondo de una arboleta No te dejes la vecilla A gobiar por la tristeza No te dejes la vecilla A gobiar por la tristeza Que sobre mi pecho Y sobre tus hablas buenas Te cuidaré de que nunca Te parte a lo que apetezca Dentro del agua más pura Y la semilla más fresca Y para que lo baile Toda mi linda gente Allí en Girón, San Isabel Como vos, como vos Somos candidatos La verdadera integración Haciendo papitas Haciendo papitas Testo Cholita Y para todas las citratas Los caminantes La verdadera reintegración Te encanta ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Mate a la ventana, yo soy mate, a la ventana para darte mi cariño para darte un abrazo y te voy a cantar. Vuelta a la ventana, yo soy mate, a la ventana para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño. Vuelta a la ventana, yo soy mate, a la ventana para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño. Vuelta a la ventana, yo soy mate, a la ventana para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño. Vuelta a la ventana, yo soy mate, a la ventana para darte mi cariño para darte mi cariño. Vuelta a la ventana, yo soy mate, a la ventana para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño para darte mi cariño. Vuelta a la ventana, yo soy mate, a la ventana para darte mi cariño 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 para d Ni dulce, canallito Y a la calita, cholita Ni dulce, canallito De día te das un beso de noche Canallito, de día Te das un beso de noche Canallito Y como suene se acorrió Maestro Efraín Suene su estilo y sabor ¿De dónde está la bobita más grande? Y el trencito más largo Haciendo bobita, haciendo bobita ¡Eso! ¡Sí! 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 Salita, cholita Con suelote, mi chunguito Salita, cholita Con suelote, mi chunguito Me tienes como embrujado Pintando el canallito Me tienes como embrujado Pintando el canallito ¡Ay, cholita! Y me tienes como embrujado Pintándome el canallito Toda la noche No duermo pensando en tu cariño Toda la noche No duermo pensando en tu cariño Si todo Tienes el canto bonita Cuando te quito con todo Tu dulce de eso Me encantó el canallito Y para todos los chinges Desde Ecuador Y potencia latina Ayer cañar Como suena, como suena Ponga el sabor Papavilla Que no duermo pensar en tu cariño Ygens